comenzamos la ronda número 2 y quería hacer un breve de vídeo para explicarles cómo viene la mano sobre todo a los jugadores nuevos lo primero que les voy a mostrar es la página del torneo los jugadores nuevos por favor miren bien de qué se trata lo primero que van a encontrar acá si es esta tabla general esta tabla general es la tabla donde están todos los jugadores que están participando de momento en el torneo si ven acá donde dice jugador todos los jugadores y en la parte derecha ven el tema de los puntos que significa 3 barra 1 significa que vascom aunque sea muy malo un abrazo vascom ganó la primera partida en la primera ronda ganó entonces tiene tres puntos recuerden que tenemos se dan tres puntos al ganador un punto al perdedor y cero puntos al que no llega entonces ganó la primera partida y barra 1 significa que jugó la una ronda solamente entonces van a ver que acá están todos los jugadores que ganaron su primer partido hasta la pantera rosa todos ganaron una una partida entonces tienen tres puntos después el resto de los jugadores dice 1 barra 1 significa que ganaron un un punto solamente eso significa que perdieron el mejor de tres y entonces para todos estos son los que perdieron la primera ronda para papá 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 y tu muchacho que dice 0 barra 1 son los muchachos que tuvieron admin luz que no se presentaron no coordinaron etcétera frank y huichilón tabo garcía matías nk nsk 2 salen rubén uno y pi son los chicos que no no se presentaron o que no coordinaron le recuerdo muchachos de que solamente se puede hacer esto una vez en el torneo la próxima vez quedan eliminados así que pilas esta semana porque viene jodido y después tenemos al final de la tabla estos 12 jugadores rider y van elía etcétera que son los jugadores nuevos que se incorporan a partir de la segunda ronda si dice r2 significa que se incorporan de la segunda ronda estos 9 estos 12 jugadores empiezan a competir desde esta semana sí así que bueno muchas suertes a ellos bienvenidos les muestro entonces después el tema de los partidos si acaban a ver por ejemplo en la ronda 1 van a ver la lista de todos los partidos los duelos que hubieron junto con los resultados por ejemplo geránico tuvo admin win contra salen sí que tuvo admin luz a él y michael tuvo el tubo 2 si acero hasta ahora entonces tuvo tres puntos etcétera aquí en todos los duelos y los resultados entre paréntesis y después bien la ronda 2 que es la ronda que nos convoca esta semana no entonces si se preguntan contra quién juego si vienen acá hacen clic acá en el desplegable pap y ahí les despliega les muestra cuáles son los duelos de esta semana buscan su nick y él dice bueno yo me llamo santiago en el santiago yo juego contra este muchacho etcétera entonces ese es el tema de los duelos ahora el tema de las rex lo voy a completar ahora quería comentarle entonces cómo se hace el tema de la coordinación hay un vídeo ya que se ha hecho acerca de la coordinación ya todos los jugadores han recibido un link por disco con un código de doodle y entonces que si yo van acá yo le he mandado ya por ejemplo le he mandado a valentín garcía un código de duda la cara que el cuando haga clic papá abre el link le va a aparecer esta cosilla por acá tabo garcía bababa bueno bueno les voy a mostrar entonces cómo se llama el incógnito porque me parece el logueado entonces él cuando entre va a ver esta cuestión por acá le va a aparecer que él juega contra matías blablabla esta es la página del torneo y ojo al piojo con esto ahí dice que la hora se muestra el horario de europa berlín porque es mi uso horario si a él le va a aparecer el uso horario de donde él se encuentre ojo con eso qué quiere decir esto que las horas que ustedes ven acá abajo es la hora local de ustedes así que bueno lo que tiene que hacer por ejemplo montado garcía decir bueno hola yo soy tabo garcía tabo garcía y acaba de elegir los horarios que le conviene no quiero jugar el lunes desde las 6 a las 8 o si no el lunes de las 10 a las 12 etcétera no es cierto la tiempo una vez que haga eso para mandasen y ya le llega a los administradores el dúo completado qué pasa si tabo garcía no quiere coordinar con el dúo porque le parece una cagada está bien se respeta lo que tiene que hacer tabo garcía es buscar contra quién tiene que jugar si va a la ronda 2 tabo garcía donde está tabo garcía tabo garcía me toca contra matías n sk2 entonces simplemente lo buscan en disco le mando un mensaje privado y le dice matías cuando quiere que juguemos te parece el jueves a las 6 de la tarde horario de méxico bueno dale perfecto le mando un mensaje al administrador le dice señor administrador puse en contacto con mi rival y voy a jugar vamos a jugar el jueves a tal hora a darle perfecto el administrador sale corriendo con el mensaje en el calendario bueno listo muchachos y ya los esperamos para jugar ya sea completando el dúo o ya sea coordinando con su rival el tiempo máximo para hacer estos muchachos es martes 20 gmt si qué quiere decir esto que si ustedes quieren coordinar por privado porque les resulta mejor o quieren coordinar por google porque les resulta mejor eso no nos importa a nosotros lo que nos importa es de que nosotros tengamos la información mañana a más tardar martes 20 gmt ojo que digo gmt no digo horario argentina no digo horario méxico no digo horario de donde sea digo gmt qué quiere decir esto que si ustedes no me pasan los resultados los perdón los acuerdos con con su rival de cuando van a jugar antes de mañana la gmt ni completaron el dúo antes de las 20 gmt si les cabe el amigo así que bueno bienvenidos a los nuevos al torneo pila los jugadores nuevos hay una competencia tremenda creo que va a ser una semana hermosa esta que disfruten las partidas cualquier duda estamos acá para resolverlas mando un abrazo que comience comiencen bien la semana y bueno gracias a todo también el equipo de administradores especialmente a los muchachos que han venido a moderar que han estado ahí al pie del cañón así que bueno un saludo un abrazo y nos estamos viendo